Ahora gana por 7 la selección francesa, Alvisi defiende a Ricky Rubio en toda la cancha. Cuando digo defiende digo con mayúsculas. Ricky recibió de Rudy, trata de salir de bloqueos Rudy Fernández. Muy alejado de la canasta Billy, la deja en las manos de Ricky, se clava Ricky, pone la mano Fournier. Canasta de Ricky Rubio, que trabajo le ha costado anotar a la selección España. Tanto con los pases como en la anotación, jugador clave en este equipo. A ver el chacho en el triple, sí, triple. Sergio Rodríguez, no fía del chachismo también. Esta manera de entender el baloncesto, que buen robo de Sergio Llull leyó la línea de pase. Aquí viene el chacho, vale, 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 la canasta personal de Antiliquina. Ojo al chacho que el otro día tuvo unos minutos de erupción y me da la sensación de que va por el mismo camino. Aquí la línea de pase de Sergio Llull es maravillosa. Culmina Sergio Rodríguez esperando a que llegue Antiliquina, esperando a que... La juega Sergio Rodríguez, bloquea a Billy Hernán Gómez. Vaya bloqueo, qué gran bloqueo de Billy. Ahora recibe la asistencia del chacho, canasta Billy Hernán Gómez. Todo esto que están viendo en el último minuto y medio... Tiro con un paso lateral para hacer una suspensión muy bonita. Manda por uno ahora España, Sergio Rodríguez se da un paseíto al lanzamiento apoyado. Qué bárbaro. Qué canasta de... Echándole a la derecha en el pick and roll por parte de Abalde y marcando muy bien las jugadas en ataque que quería hacer el equipo español. Qué bien lo han hecho ahora. El pase doblado para la canasta de Billy. Al menos ocho de su selección, Ricky Rubio responde inmediatamente. Me doy una vueltecita por aquí. Ahora me paro cuando yo considero y anoto de dos. Más diez otra vez. Ricky entra en el... ...del segundo cuarto. Ricky va para adentro, marca los pasos, lanza y anota. Qué bien, qué bien. Primero salvó la defensa de Albici, luego el intento... La primera parte. Segunda falta de los franceses en este tercer cuarto. La tiene Ricky Rubio. Va para adentro Ricky, marca los pasos. Dobla para Brizuela, vuela el triple. Sí, 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 claro que sí. Lanza Brizuela. Para que bloquee Billy. El Chacho dobla para Hernán Gómez. Lanza a Billy. Canasta, buena canasta de España. Asistencia Sergio Rodríguez. Mantiene cada vez que anota de tres el nuevo jugador del Real Madrid. 5-6, 5-4, la tiene el Chacho. Bloquea a Billy. Lanzo de tres. Sergio, sí. ¡Triple Sergio Rodríguez! España está atascada, ¿no? Como lo acabamos de ver ahora. Antiliquina no anota, pero aparece quién si no. Ya Boussel al final la pierde. No pudo levantarla. Bien Billy en la defensa, jugando con el Chacho. Llull se clava ahora de dos canastas, Sergio Llull. Buena canasta de España. 5-6, 5-9. La tiene el Chacho, defendido por Albici. Ahora con problemas se la dio a Billy. Y Billy intentará hacersele llegar. Se la hizo llegar ya a Rodríguez. La tiene Sergio. Bloquea a Billy. Continúa Sergio. Va para adentro. Bombita y canasta. Gran canasta de Sergio Rodríguez. A pesar de que te hago ver, porque tiene mucho peligro. Qué bien, qué bien el Chacho. Qué bien para Víctor. La continuación de Víctor Claver. Anota, pide tiempo muerto. Vincenzo Colet. Empate a 66. 5 minutos, 2 segundos y se acaba el partido en París. De la cabeza de la bombilla. Se lavan las manos. De nuevo a Ricky. Penetra, marca los pasos. Lanza portable y anota. Que anasta Ricky Rubio. De talento, de calidad. Quién lo hizo. Qué bien lo hizo, porque no bajó el balón y logró la... Con el batón. Bloquea a Billy. Ricky se va para adentro. Pasito atrás. No anota, pero hay falta. Hubo a punto de sacar el 2 más 1. Asumiendo, asumiendo la responsabilidad Ricky. Desde que ha entrado el retrovalde no se puede descuidar ni un momento. Este es un jugador que juega muy bien con balón, pero sin balón acabamos de ver. Paso atrás. Uy, 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 qué canastón acaba de hacerle Ricky a Rudy Gobert. Ha dado el pasito atrás justo. Y maneja el base español. Ricky se para. Dobla para Marc. De nuevo Ricky. En tilequina mete las manos. Dice... Pues deberían ser tres tiros, ¿eh? El árbitro que ha quitado la falta, que es abajo. Que no son tiros. Va a haber dos. Su seguro. Están en bonus, por supuesto. Dice algo marca. Selección española. Recibe Ricky. Finta el tiro. Lo penetra. Se encontró con De Coló. Jugó para Marc. Este es Llull. Va para adentro Llull. Dobla de nuevo para Ricky. Ahora sí. Vuela el triple. ¡Triple! La respuesta de Ricky Rubio que se ríe. Porque está en este último cuarto. 7-3, 7-7. Recuperación de Llull. Corre Ricky. Corre a Valde. Lo va a intentar Ricky. La va a anotar Ricky. Claro que sí. 19 puntos. ¡Qué barbaridad, Ricard Rubio! 13 puntos en este cuarto. Ahí va. 1-29. Ricky aprovecha el bloqueo de Gasol. Se va para adentro. Da un pasito atrás. Lanza. Yo creo que es de Claver la canasta. Pero creo también que entraba de todas maneras. También lo creo. El último en tocar ha sido Vick. Antes ha aparecido antes de Colón con un pase para el triple. Y ahora aparece Fournier con otro triple que nos pone complicado el partido. Pero mientras Ricky siga tan aceptado. Ahí va el lanzamiento. Pues entonces. ¡Ricky! Todo es más fácil. Ricky Rubio. 7-9-8-4. Español. No sé si les va a servir de mucho Fournier. Que ahora estaba pisando, ¿no? Sí. ¿O no? ¿O qué ha pitado? Sí, sí, fuera. Sí, sí, sí. Estaba Iván Fournier pisando cuando recibió, cuando intentó el tiro, que de todas maneras no había metido. Así que la posesión es para la selección española. No hay peor manera de salir de un tiempo muerto que hacer lo que han hecho los franceses ahora. ¡Ricky Rubio! Totalmente. Más 7 España. 17 segundos. Falta de Luau Cabarró. Sobre Ricky Rubio. Sobre el MVP. Con mucha diferencia y con letras mayúsculas del partido. Además, tanto el partido como el documental se podrá ver al día siguiente, el lunes. A partir de las 12 y media del mediodía. También aquí en cuatro. Así que una nueva cita con la selección de baloncesto, que va camino de ganar su cuarto partido de cuatro en la preparación para los Juegos. Anota Ricky Rubio un punto más. 7-9-8-7. Se va al banquillo a descansar, que se lo ha merecido desde luego. Como esos aplausos que está recibiendo del banquillo español y de parte del público de París-Bercy. Están aplaudiendo a Ricky Rubio, que ha hecho un partido sencillamente memorable. 9 segundos. De colo de 3. Lanza, falla. El rebote. Se lo queda Víctor Claver. Aquí ya no se juega más. Aquí ya no... Nadie va a intentar anotarse. Acaba el partido. Gana la selección española. Gracias José Miguel Antúnez. Gracias José. Hasta la próxima. Cuarta victoria de España. Adiós. Adiós.